Voy a hacer este temita pues Con la super banda show Para que baile carrera Para todos ustedes Yo no puedo seguirte amando Yo no puedo Seguir sufriendo Esa amargura Yo no puedo seguir contigo Yo no puedo Ya lo he pensado Y no lo dudes Amor Me abandonaste Tantas veces Que no puedo seguirte amando Que no puedo seguir sufriendo Que no puedo seguir pensando En tu amor Que no puedo seguirte amando Que no puedo seguir sufriendo Que no puedo seguir pensando En tu amor Yo no puedo seguir te amando, yo no puedo Seguir sufriendo esta amargura Yo no puedo seguir contigo, yo no puedo Ya lo he pensado y no lo dudes Amor, me abandonaste tantas veces Yo no puedo seguir te amando, yo no puedo seguir sufriendo Yo no puedo seguir pensando en tu amor Yo no puedo seguir te amando, yo no puedo seguir sufriendo Yo no puedo seguir pensando en tu amor Y en ese piano Alexis Rodríguez Y la Super Banda Chau Con más sabor Saboncito maestro Baila Carola, baila Carola Casi, casi Uy Rosa No me llevas nada Siete tiros Cactúrala Tony Cactúrala Una miradita rosa Uy Suma Una vueltita Una vueltita Una vueltita Y ese es Rosita Joan Rivero Alegría Carola Alegría Carola Para mi gente de Simán Rodríguez Para caerle la comada a Blanquita y Barbarita ¿Qué pasó? Comada de Blanquita No estás en la palpita Estás en Carola Jaime Sánchez Hermano mío Muerto el Toro ¿Cómo no? Si voy bailando Sigo bailando El señor Miguel Mendoza ¡Ey! Y la super venda La super venda ¡Chau! Alexis Rodríguez Dale por encima Meme De la Ruta 1 Dale compradle Tranquilo que nadie lo va a saber Tolincuente Los mejores videos Señores Baila Miguel Baila Miguel Baila Mujeres Baila Mujeres Delico Monacho Delico Monacho María Tony Fuente Ven acá Captúrame a María Gabriela Tony Captúrala Baila 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 Bernalete Baila Baila Jaime Sánchez Jaime Sánchez La gente La Ruta 1 Jaime Sánchez Baila Este es lo que tiene Fueras de brasura Baila Los abrazos Venga Hermano Vámonos Tony Fuente Los mejores videos Ya tú lo sabes El Junior ¡Ajú! Me abandonaste Tantas veces Que no puedo seguirte amando Que no puedo seguir sufriendo Que no puedo seguir pensando En tu amor Que no puedo seguirte amando Que no puedo seguir sufriendo Que no puedo seguir pensando En tu amor Que no puedo seguirte amando Que no puedo seguir sufriendo Que no puedo seguir pensando En tu amor